Muy buenas madridistas y amantes del fútbol Hay Vinicius que otra temporada más estás volviendo a callar muchas bocas Sabéis, cada temporada siempre hay esa cosa, esa incertidumbre con Vinicius Junior Pero no por parte de los que confiamos en él Porque todo el mundo que confía en Vinicius sabe perfectamente la calidad que tiene el jugador Sino la incertidumbre me refiero a aquellos que esperan verlo caer Aquellos que esperan ver cómo pueden desestabilizarlo Lo llevan intentando desde que llegó al Real Madrid Y que se lo tomaban al principio como un meme, como risas, como burlas Pero cuando Vinicius dijo aquí estoy yo y empezó a carburar como jugador Ahí empezó el temor Y desde que empezó a carburar Todos los antimadridistas y mucha gente incluso dentro del madridismo Hay gente dentro del madridismo pues que no soporta a Vinicius No lo sé por qué, es algo que realmente a mí me cuesta entender Pero hay gente del madridismo que a Vinicius le molesta Y cada temporada es a ver, a ver qué es lo que pueden sacar Al principio se decía y no me gustan las comparativas porque los jugadores del Madrid A mí no me gusta cuando son jugadores importantes y buenos que lo están dando todo por el escudo No me gusta hacer comparativas injustas Sobre todo desde el ventajismo Que eso muchos lo han hecho con Vinicius Junior cada 2x3 Pero de Vinicius por ejemplo Hay que acordarse Una vez más Que se decía que cuando Karim Benzema se fuera del Real Madrid Vinicius no sería el mismo Y cada vez está mejor También se ha dicho recientemente que Jude Bellingham iba a opacar como estrella a Vinicius Y poniendo de ejemplo a Bellingham y a Vinicius como mal ejemplo Y que se iban a tener celos y que claro como Bellingham iba a ser la estrella Pues Vinicius se iba a opacar y se iba como a complejar Y Vinicius y Bellingham se llevan genial Los dos rinden genial Y Vinicius sigue estando mejor que nunca Pero también con Rodrigo Boes Acordaros que siempre en las comparativas Decían el antimadridismo Ingente incluso dentro del madridismo Que el bueno era Rodrigo En vez de decir que tenemos dos jóvenes talentosos Dos jóvenes que son muy buenos No, 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 no Rodrigo era el bueno Y Vinicius tiene mucho regate Pero está sobrevalorado Y encima con su actitud pues bueno Deja mucho que desear Eso es lo que se vendía Rodrigo el diamante en bruto Y Vinicius el sobrevalorado El tiempo está dando la razón a Vinicius El tiempo le está dando la razón a Vinicius Pero no hay que irse tampoco muy lejos No, no, no Cuando Vinicius tuvo la última lesión Que ha estado tiempo en esta temporada Sin jugar muchos partidos Yo escuchaba en partidos por la radio y demás Cómo le tenían en quina a Vinicius Por ejemplo cuando Rodrigo empezó a marcar goles Estaba marcando goles Rodrigo Boes Pero muchos se acordaban de Vinicius Eso me acuerdo yo Escuchándolo en la copia y por ejemplo O en otras radios De cómo le tienen en quina a Vinicius Jr Diciendo lo mismo Que Vinicius esté lesionado Es hasta mejor Porque Rodrigo y Bennington se entienden mejor Incluso gente dudando De que Vinicius después de la lesión Volviera a ser el mismo Que iba a perder velocidad Y Vinicius Una vez más En una temporada Donde se ha perdido dos meses Hay que reconocerle una cosa Aquellos que dicen que no tiene gol Se tienen que tapar un poco la boca ¿Por qué? Porque en sus últimos treces partidos Disputados con el Real Madrid Ha marcado doce goles Perdón Ha marcado doce goles Y tres asistencias Vaya con Vinicius No pueden con él Da igual lo que digan Da igual cuánta presión le metan Vinicius puede con todo Y eso es lo que les molesta Les molesta absolutamente Todo lo que haga Vinicius Lo van a engordar más Cualquier polémica A por Vinicius Pero no pueden Sus números hablan por sí solo Y eso es lo que escuece Que Vinicius temporada tras temporada Os cae la boca ¿Pero sabéis qué es lo que va a pasar? Que cuando venga Mbappé Va a pasar lo mismo La estrella es Mbappé Y Vinicius va a tener celo Y va a ser opacado por Mbappé En vez de decir Que vamos a tener un equipazo Con Bellingham Con Mbappé Con Rodrigo Y aunque a muchos Les pese Con Vinicius Con Vinicius Que muchos Esperan que si viene Mbappé Que Vinicius al final Se terminará yendo Eso es Lo que esperan muchos Que si llega Mbappé Vinicius al final Pues Se irá Se irá Es lo que esperan Pero se van a quedar con las ganas Vinicius Ha nacido para triunfar en el Real Madrid Vinicius Se ha superado Como persona Y como jugador en el Real Madrid Que hay cosas que a lo mejor Tiene que corregir Bueno Pero la persecución que tiene No la ha tenido ningún jugador Y eso también hay que tenerlo en cuenta Y no todo vale Y no todo vale Pero Vinicius está imparable Y de verdad Que Vinicius esté imparable Da tranquilidad De cara A El momento más importante De la temporada Porque es Ahora lo que se viene El momento más importante De la temporada Y que Vinicius Esté como esté Pues hombre Es una alegría Es una alegría En ese aspecto Pero como otra vez más Otra temporada Estaban esperando A ver si flojeaba A ver si pasaba algo Y ni siquiera con la lesión Ni con Bellingham Han podido con Vinicius Porque es que Bellingham Como querían muchos Compararlos Son amigos Son compañeros De un equipo Que les une Y se entienden bien Jugando al fútbol Que es lo que os molesta Que tengamos A estos pedazos de jugadores En el Real Madrid Y que Vinicius No se ve lastrado Porque Bellingham También tenga ese protagonismo Ni nada Vinicius Está mejor que nunca Ahora mismo Y como Vaya demostrándolo más En las eliminatorias De Champions Hay mucho miedo De que Vinicius De que el Madrid Pase de cuartos Hay miedo Pero que encima Que Vinicius Sea protagonista También Yo creo que esa es una De las pesadillas Que tiene el antimadridismo A día de hoy No pueden con eso Es algo que les superan Lo de Vinicius Es algo que No pueden No lo superan En absoluto Pero bueno Alegría para el madridismo Que estamos disfrutando De Vinicius Y del Madrid Y de los jugadores Que tenemos Así que nada Una vez más Vinicius Como cada temporada Callando bocas Quiero saber Qué pensáis Acerca de este tema Qué pensáis Del estado De forma actual De Vinicius Y tenéis ahí La caja de comentarios Para expresaros Y por supuesto Gente que yo os leeré Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao